Música Daisy ya Daisy ya cálmate cálmate ya llegó ya llegó la cama si ya llegaron temprano es lo bueno yo Daisy buenos días buenos días todavía son buenos días yo saliendo de darme un baño yo saliendo de darme un baño y que creen ya acaba de llegar ya la base de la cama porque vamos de salida por cierto miren y ya lista calita ya nada más este no me voy a poner maquillaje ni nada crema nada más y ya porque pues no todavía no me voy a poner nada analita ahí viene ya están tocando la puerta están tocando la puerta agárrala dechi voy a prender el aire porque lo acabo lo apagué porque me di un baño y me daba frío esto va a estorbar no vamos a quitar esto aquí para que no nomás aquí ponlo más para acá está todo lleno aquí están armando la base ya para la cama chicas no está nubladito pues vamos a salir ahorita nos vamos a salir este vamos a comer primero miren están otra parte pues cuántas trae está nubladón como que quiere llover y acá está la de chilatosa y aquí tengo unos unas no son compritas son de una tienda que me envió la tienda de Shein me envió unas prendas ahí que les voy a modelar chicas voy a hacer un video especial a ver cuándo lo hago este porque pues ahorita no ahorita no ahorita vamos a comer para irnos allá con mi hermana pero ella tiene que sacar el sticker de su carro vamos primero lo vamos a ir derechito hasta allá para que saque la inspección y ya de allí nos podemos ir a donde sacan lo de la el sticker de la placa y ya y listo y pues así estoy para mi día de hoy miren de rosita mi color favorito y con ese short que me encanta es de puru bling bling puru bling bling puru bling bling nada más que con chanclita yo creo sí porque si está está un poquito caliente puede estar nubladito pero si se siente el calorcito bueno ya hoy es otro día más que hoy es miren lunes ya lunes inicio de semana yo odio no he hecho el día es lunes ya inicio de semana gracias a mi padre dios por un día más espero que ustedes lo disfruten esta semana que sea de muchas bendiciones verdad de si de ahí si está bien apuntada porque quiere ir y no sabemos qué hacer pues llevarla verdad pues sí ya no hay de otra ella quiere ir a jugar con las primas lo bueno que llegó llegaron temprano los muchachos a dejar a dejar la base de la cama apenas son las 12 llegaron temprano y dije a veces no se tardan tanto ya ves que la otra vez llegaron como a las 3 cuando vinieron van a dejar el colchón nada más pero esta vez sí se vinieron temprano ya la están armando y quiero hacer algo de comer unos vueltos aunque sea porque no hemos almorzado no hemos almorzado pues lo que quiero es que voy voy a cerrarle aquí un poquito la puerta porque la Daisy es bien tremenda la Daisy ahí se ve bien la cámara a veces siento como que se ve oscuro a veces como que no ahorita se las muestro como quedo como quedo lo que yo miré diferente es que tiene cajón tiene un cajón abajo yo no le había visto eso pero ahorita se las muestro ya claro pues ahí se quedó la Daisy viendo el asunto y ahí está chicas pero que creen hay un problema esa base no le queda a esta cama así que esa base sale sobrando ahora pues yo creo que eso se va a tener que regresar porque no va a servir de nada no le queda a la cama porque ella ya viene con su base y lo que estorba es esto ni para ponerlo encima miren todo esto estorba y no se puede todo no sirve de nada como quien dice ay no pero bueno acá están los cajones que tiene miren esta tiene cajón la mía no tiene no me había dado cuenta de esto que tiene cajón aquí a los lados tiene otro de que lado es igualita a la mía igualita hasta el mismo color yo pensé que era más clara parece que la había escogido como el color de la Deichi un color cremita pero no es igualita a la mía o la mía estará más oscura ya ni sé ahorita voy a checar ahí está igualita nada más que pues la diferencia es de que este tiene cajoncitos tiene dos cajones está bien pero bueno y ahora aquella cosa que vamos a hacer vamos a tener que regresarlo no nos va a servir de nada ahorita le le voy a mandar un mensaje a él para que se diga cómo se debe de regresar eso porque pues no lo vamos a usar si no pues solamente eso y la cama qué pues no ahí está ya está lista completita y no más voy a hacer de comer porque ya nos vamos ahí y no hemos comido nada vamos a hacer unos huevitos ¿verdad Deichi? unos huevitos algo aunque sea mientras porque allá con mi hermana van a hacer de comer chicas allá van a hacer hamburguesas van a estar mis tíos también pero más tarde más tarde pero ahorita queremos irnos temprano porque tenemos que hacer unas cositas con lo del carro de brendita entonces ¿quieres quedar más tarde? ¿es que va a venir mi suegra y nadie está en la casa? pues sí entonces no vas a poder ¿entonces cómo le hago? vámonos los dos ya nomás ahí pero que William maneje tu sí William maneje mi carro si se quiere regresar pues no, no, no lo creo esa va a querer quedar ahí a esperarse ay Brenda tiene cosas que hacer y ya está se está acordando y yo me quiero quedar hasta más tarde pues sí en la tarde ya en la tarde vamos a apurar pues a hacerle comer para comer y irnos de una vez ok chicas así que la de un ratito y déjenme cierro acá la puerta porque la Daisy no vaya a hacer que se resbale y se quede acá haciendo sus males huele al nuevo a nuevecito huele todo bueno ahora sí nos vamos ya tengo mi bolsa lista nomás no encuentro mis lentes no sé si estén en el carro solamente que estén en el carro porque no los he encuentrado entonces ¡caram! pues yo creo que sí solamente que estén en el carro porque ya busqué aquí todo esto y no es nada nada más lo que encontré fue mi mi bolsita de para burilos pero no no encontré mis lentes ahorita voy a checar el carro voy a checar el carro chicas porque sí lo necesito si no voy a tener que dar a unos ahí mientras porque sí no los encuentro no los encuentro no los encuentro bueno voy a apagar acá la luz y voy a apagar la luz acá listo acá listo vamos vámonos vámonos yo nada más y brendita pero ella se va a regresar luego voy a tener que llevar mi carro ¡qué de chica! voy a ver si están mis lentes en el carro porque no los encuentro oh mi botella de agua tengo que darme mi botella de agua es que no están ni aquí son los lentes en el carro ven ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? no mi botella de agua voy a agarrarla ahí está voy a checar a ver si están en el carro ahora ahí se quiere que la cargas está el sol a todo lo que da no necesito mis lentes chicas porque no veo ¡ay! está húmedo se pierde la cámara se pierde la cámara no sé si es de lo humedad se siente como que hay mucha humedad mire a ver se mira poquito Daisy ¿viste para allá? anda buscando mis lentes que no encuentro no veo nada ¿ahí? ¿dónde se están? ¡ay! ¿dónde estarán? ¿qué no tienes tú? ¿qué tienes un montón de lentes? Daisy se va conmigo Brenda se va a ir aparte ok nos vemos papá ya nos veo al rato porque al rato nos vamos a regresar ya con una nochecita está bien caliente está súper mi carro le hace falta el cambio de aceite también híjole no sé ni modo voy a tener que esperar por él primero lo que Brenda va a hacer y ya después lo mío solamente que al rato lo vayamos a dejar con mi hermano una carrera también pero quién sabe a ver que ya están ahí en mi celular a ver Dechi mi teléfono ok vámonos ahora sí las veo más tarde no 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 ya estamos aquí en el pueblo chicas pero vamos primero para que le hagan la inspección al carro de brindita para las placas y andamos aquí en el pueblo ya estamos cerquita con mi hermana nada más que ahora la voy a llevar a otro lado no al mismo es otro está medio nublado me da como que se pone nublado en el día estamos aquí en el pueblo brindita viene atrás de mí no sé si se ve, ahí se ve y aquí viene la dechilatosa piensa que ya vamos a llegar con mi hermana ahorita no dechilatosa, primero vamos a lo que va a lo que nos truje chencha y ya ahora sí es que acá son más rápidos y acá del otro lado se tardan un poquito más ahí se lo van a dejar toda la tarde y acá hay más rápido estos rumbos, cómo me recuerda cómo me recuerda estos lados sí, de hecho cómo me recuerda a ti todo me recuerda a ti acá están los apartamentos adelantito acá donde vivíamos bien me gustaba mucho ahí estaba muy calmado, muy tranquilo todo muy bien bien, aquí hicieron más más todos son nuevos todos son nuevos vamos a pasar por aquí por la por la tienda mexicana donde yo venía antes aquí está la tienda mexicana pero vamos a salir de este lado porque de este lado está el lugar para eso de hecho aquí está, miren aquí está el lugar donde vamos a sacar el sticker miren de hecho donde estamos de hecho Brenda se quedó esperar este su carro porque van a tardar un poquito pero estamos aquí enfrente de los apartamentos miren donde vivíamos antes chicos bonitos recuerdos aquí muy bonitos recuerdos como ven así que no va no le va a dar ganas de regresar ¿verdad? aquí no a mí sí sí, de hecho ya sé mira nomás qué bonito de hecho aquí era aquí es donde vivíamos antes de hecho mira qué bonito está bien verde hay muchos árboles ya los árboles ya están ya están grandes miren nomás mi modo vamos ya vamos a ya vamos con mi hermana yo creo que le voy a poner gas al carro porque de una vez me agarra de pasadita ahora sí le estoy poniendo gas a mi carrito porque ya necesitaba está medio caliente chicas está caliente el día aunque está corriendo vientecito pero como quiero me tomo agua de una vez ya que me agarra de pasada de una vez le pongo gas ya vamos a llegar al chile a ver otro pedacito para allá primero fuimos a lo que fuimos derechito al al taller donde pues hacen los cambios de aceite y eso a ver si no dura mucho porque dijeron como 20 minutos no es mucho que digamos en la otra sí se dura bastante donde los donde llevo esta ya me sé de chi acá anda de parrandera la de chi conmigo casi los 50 ya está cariño está cariño no sé ni cómo está ya terminó ya terminó ya terminó de chi me ofrece el recibe y no tiene papel ni modo vamos ahora sí vámonos corazones bellos ya los veo en un ratito más voy a sorprender a mis papás no saben que ven no saben así que los voy a sorprender hasta mi hermana se va a sorprender mis tíos van a llegar más tarde ¿qué hora es? ya son las 2.20 mis tíos van a llegar ya más tardecito yo creo que como a las 4 o 5 de la tarde así que ahí van a estar mis tíos también ok vamos que hoy tú ya no estás ya llegamos pero que creen anden en la calle pero ya viene ya vienen para acá así que los esperaré o me bajo ¿qué hacemos de chi? ¿quién se les voy a ir con las nenas? ya te están esperando ya las estoy viendo pero ya vienen dice mi hermana no sabe que estoy aquí todavía no sabe nada más dice aquí ¿sabes lo que mi madre? no después le digo yo pensé que andaban estaban en la casa le decían la culpa mejor al ratito les sabe y no sabe todavía que estoy aquí mis tíos van a llegar más tarde dice como a las 5 yo creo 4 algo así ya ahorita nos vamos a bajar y se quiere bajar la dechi ¿ya te quieres bajar? ya sé que quieres ir a jugar con las nenas ya sé dechi vamos a esperar vamos a esperar que lleguen ya vienen por ahí pues sí vamos a esperar mira dechi ya se quiere bajar a jugar o nos bajamos y yo me pongo en el techo en la terraza viendo para acá y tú juegas con las con las traviesas ¿cómo ves? ¿eso quieres? ¿eso quieres? vamos a ver qué pensamos suya dechi allá viene mi hermana allá allá viene mi hermana y miren que aunque no estoy aquí están todas aquí afuera ay pedacito quiere que la abrace pero no pedacito no puedo estarte abrazando miren nada más aquí tengo todas las chiquilladas está bien bonito el vientecito aquí que está corriendo abajo miren nomás qué bonito vientecito miren las hojas está fresco debajo de la sombra pues sí se siente fresco ahí está ahí viene mi mamá mi papá ahí viene mi papá ahí vienen las parranderas ahí vienen las parranderas cuánto pelo cuánto pelo miren mi papá se va a caer puede andar corriendo cuánto perro a todos mis tíos mis tíos y mis tíos a la abuelita a la abuelita están todos reunidos mis tíos mis tíos mis tíos trae los chiles borrados ay sí bien rico todo hasta huele cuando entraron hola hagan fila para las hamburguesas aquí está mi tíos aquí está mi tíos mi primita a la fila a la fila a la fila a la fila porque el que no hace fila se va a caer toda mi familia toda mi familia y eso que todavía falta faltan en México faltan como tres ya más aquí pura risa yo te dio el aroma a carne ¿verdad pedacito? ay mi pedacito no la he apapachado no puedo apapachar pedacito no puedo estar apapachando hoy nomás no hay gente si bien no se que me hagan cosas esto toda la familia reunida gracias a dios claro que sí yo voy a ser la última mi prima ahí está vamos a hacer las últimas vamos a comer hamburguesas y chiles relleno no ¿cómo se llama? chiles ojo enrollados o sí cambiapa a la cola a la cola a la fila a la fila mi tío y chiles ojo al día nos van a coques sí ya te la quiere quizás toma as have ensuyol se cuidan mucho tu camino pa que el se quedó el ritmo cuando te que Dios nos cuide sus caminos que no venga, no venga déjale gana que quieras decirle un abrazo para que no te queden un momento que no te queden vaya, vaya, vaya vaya, vaya vaya, vaya vaya, vaya vaya, vaya aquí estás aquí estás hola, hola, muy hermosa aquí estamos con Mari Vlok pasen por favor a mi canal a mi canal tiene su canal a Mari Gallo Vlok ahí los esperamos para que vean videitos de allá de Norte Carolina y una historia diferente ándale algo diferente ahí está y aquí llevo mis hamburguesas porque ya me voy para Norte Carolina ya, ya se van a ir ahorita a manejarle ya no me quedo más a manejar Vlf, tío voy a hacer que hayas con el número de la del pan también están bien buenas cuando se me olvide tía te vas a necesitar un abrazo va con la muñeca ahí pero no me cuesta de mí no salta la muñeca y va con la mona ya se lo pido va ok, tía tía, tía que ya te vas piensa que me voy no, de hecho, había nada agarra es porque piensa que ya te vas no? sí de que camina ok, vámonos porque de nuevo vamos a estar bueno, pues, ya nos vamos entonces tía, que los bendiga los pide por el camino gracias sí, gracias sí, gracias a ver, cuando volvemos a ver eh, vayas, tía, pa allá sí, mami, vayas, tía, también tú, pues, ya sabes cuándo está, pero ya conoces, pero sí, ya pero como las voy a traer para afuera porque las de aquí abandonadas solitas ya se van mis tígitos porque van a madrugar para su rumbo qué rico, está corriendo el vientecito, está bien bonita la tarde mi tío tiene su canal marigallo se llama ahí se los voy a dejar en la cajita de información su canal de ellos mi tía y mi tía, ahí está mi tía él es mi tío el de la camisa roja y ella es mi tía bye tía, cuídense mucho o sea, tía por parte de mi tío es hermano de mi mamá cuídense mucho con cuidado ay, no, qué rápido bien largo el camino y para los días que se van bien rápido son casi dos días, ¿apá? casi, ¿da? veinte horas veinte, ay, manejando veinte horas de veinte horas de está lejos que va mis tígitos también nosotros ya nos vamos a ir ahorita en las casas está muy bonita la tarde voy a sentar aquí muy bonito que está aquí para sentarse voy a sentar aquí a descansar un rato para irnos ya también nosotros se acabó la fiesta ¿dejaron sillas allá? ¿dejaron sillas allá? no, sí hay sillas allá a mi papá a mi papá a mi papá y y y y